Yo te extrañaré Tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos Que vivimos juntos Los detalles, las pequeñas cosas Lo que parecía no importante Son las que más son igual en mi mente Para recordarte Ojalá pudieras devolver el tiempo Para verte a tu nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más completo que llegó tu tiempo Que Dios te haya amado Para estar a su lado Hacía lo que hizo Pero yo nunca pensé Que no hubiera amado Ya no llores por mí Yo estoy lleno de lugar Lleno de luz Yo te extrañaré Yo te extrañaré Tenlo por seguro Como pensar que la vida puede terminar En un segundo La vida es polvo Puede esparcirse Pero en un momento Nada traíste Nada te llevará Lo que había dentro Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte a tu nuevo Para verte a tu nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más completo que llegó tu tiempo Que Dios ya te ha amado Que Dios te ha amado Que Dios te ha amado Para estar a su lado Oh, 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 oh Así es lo que hizo Pero yo nunca pensé Que no hubiera amado Ya no llores por mí Yo estoy lleno de lugar Lleno de luz Yo te extrañaré Y nunca soltarte Bueno, yo te extrañaré Que no hubiera amado VOLV